Y me gustaría aclarar en primer término de qué se trata esta investigación. Estamos investigando una asociación ilícita, una banda dedicada al espionaje legal, que tenía actividades en todo el ámbito del país y también en el extranjero. ¿Qué hacía? Espionaje político, judicial, empresarial y económico. Esta causa poco tiene que ver con la causa Cuadernos. Como así tampoco tiene nada que ver con la causa de los monos, ni con... lo que sí tiene que ver es con las actividades de espionaje que se pueden desarrollar en algunos casos a la sombra de esas investigaciones. Imagínense que estamos investigando temas como el espionaje político en Corrientes, donde el afectado fue nada más ni nada menos que el exgobernador Colombi. Estamos investigando las actividades de espionaje en Rosario, donde se pudieron haber hecho maniobras para afectar al gobernador socialista de Santa Fe. Donde se le podía proveer armas. Estamos investigando maniobras de lavado de dinero de centenares de millones de dólares. Hay un caso puntual, que es el que atrae la opinión pública en general, que es el caso de un fiscal de Capital Federal, pero que sin lugar a dudas no es el eje de la investigación. Claro, justamente ese fiscal es el fiscal a cargo de la causa de los Cuadernos. Él y sectores como algunos diputados sostienen que esta causa justamente es para nulificar o para declarar nula aquella otra investigación que se sigue por hechos de corrupción en esa jurisdicción, en Capital Federal. Nada más alejado que eso. Puede ser que dentro de una causa, esta banda que estamos investigando, donde hay 15 imputados, donde tenemos un expediente de más de 30 cuerpos y más de 100 legajos de investigación, imagínense que estamos investigando 30 operaciones, actúe en algún caso a la sombra de algún expediente. También tenemos el caso de la aduana. Y a partir de eso puede llegar adelante una extorsión. Ahora, de ninguna manera yo soy el juez de los jueces, ni tengo capacidad para afectar aquellas investigaciones. Cada una de las personas que vino acá se presentó al juzgado, se le recibió declaración. He hablado, es la primera vez que hablo frente a la prensa, de ninguna manera tengo el juzgado, ni la gente que trabaja tiene nada que esconder. Sí sirve aclarar que esta investigación no afecta a aquellas. Lo que pasa es que estamos investigando una red de espionaje que se ha valido de todo, se ha valido absolutamente de todo. Y hay que ser... Yo prefiero ser muy cuidadoso, porque estamos analizando la situación del Poder Judicial, la situación de los periodistas, pero hay que tener muy en claro, porque esto se sale con mejor Poder Judicial, con más periodismo. Entonces, uno sabe que hay ciertas situaciones donde alguien puede haberse engañado por estas bandas, o algunas libertades y licencias que tienen los periodistas, o a veces los abogados, que también deben ser analizados. ¿Y a usted le llamó la atención cuando conoció estas escuchas de que antemano a la presentación de la denuncia sabían justamente el contenido? ¿Le llamó la atención porque parece, suspicás que estas personas conocieran de antemano a que se conociera públicamente? Mire, a mí no me compete opinar sobre si conocían o no conocían el contenido de la denuncia. Si lo conocían, bueno, allá ellos no... Prefiero ni opinar, pero no creo... ¿Y ustedes antes de la presentación formal le han hecho saber que iban a hacer esta denuncia acá en Dolores? Porque vio que también está cuestionada su competencia, más allá de que la Cámara dijo que no, su competencia, incluso el fiscal Stornelli. Ese es un buen análisis, sí. Acá hizo una denuncia al señor Echeves. El señor Echeves denunció que era víctima de un delito de extorsión y que los imputados eran el señor D'Alessio, el señor Stornelli y el señor Bonadio. El juzgado, que le estaban reclamando 300 mil dólares, el juzgado, si usted lee la resolución mía del 25 de febrero, hace dos meses, yo descarté de plano que alguno de los funcionarios estuviera involucrado en el reclamo de dinero. A ver, entonces, esa es la hipótesis. Y lo otro importante que es, para destacar, porque podemos hacer un juego de análisis, es si nosotros eliminamos mentalmente el caso Echeves, del que está procesado solamente una persona, que es el señor D'Alessio, es un procesamiento firme, que podría ser elevado a juicio, si nosotros eliminamos ese caso, quedan más de 30 operaciones por investigar. Por eso lo importante, es decir, no es que hay un juez bueno, un juez malo, un fiscal bueno, un fiscal malo. Esta causa lo que tiene es una discusión de sentido, una discusión acerca de cuál es el rol que nosotros vamos a permitir que tengan los agentes de inteligencia, los periodistas, los abogados, porque todos, incluso los periodistas, los abogados, los jueces, podemos vernos engañados por aquellos que se prestan a estas maniobras de inteligencia. Justamente, me recordaban, vio en estas escuchas, hay dos dichos de Valdés, que tengo entendido, se ha presentado como creyente acá, o pretendo usarlo, en las que él dice, una es, el juez se hizo cargo de la denuncia, como que corre la denuncia en este juzgado, y la otra que hacemos la presentación para que el juez opere. Algunos ven detrás, justamente, de esos dichos, como que había un acuerdo de voluntades de este con esas personas, con estos detenidos acá, justamente para llevar adelante esta investigación acá en Dolores, y tener alguna animosidad política en esta investigación. Mire, si hubiera habido algún acuerdo, por ahora les habría ido muy mal, porque no hubo ninguna clase de avance en ese sentido, en las investigaciones donde se han propuesto algunos querellantes. Sí ha habido avances, de hecho, hace pocos días encontramos también una menora que afectaba a Gómez Centurión, que había seguimiento, sí, hora a hora, pero, a ver, lo cierto es que acá se presentó el 28 de enero una denuncia muy grave, que era una extorsión en curso. El denunciante manifestaba que estaba siendo extorsionado, que temía por su vida, y que había un agente, supuesto, de la DEA, o de la CIA, o de la NSA, que, juntamente con los funcionarios que les mencioné, y que yo ya resolví el 25 de febrero, bastante sobre esa situación, era una extorsión en curso, y el pago se iba a hacer el 6 de febrero. Bueno, obviamente que frente a una extorsión en curso, donde hay riesgo para la vida, donde había exigencias de dinero, donde había armas de por medio, bueno, yo tenía que actuar, y en un momento, claro que actué, intervienen los teléfonos, descubrimos durante la intervención de esos teléfonos, otras operaciones que llevaba adelante el señor D'Alessio, que quedaron documentadas, como plantar drogas, como tener contactos con el Servicio Penitenciario Federal, y a partir del día 6 de febrero, que se hace el allanamiento, el objeto procesal de la causa varía sustancialmente, porque llegamos y encontramos armas de altísimo nivel. Yo no soy experto en armas, pero había una, creo que es Teltec, sí, una, con 14 cartuchos de repetición, había cámaras espías, había drones, y había documentos de inteligencia, incluso documentos con sello de la Embajada de los Estados Unidos, y de la Embajada de Israel. ¿D'Alessio es un agente de la DEA, como se ha escuchado? Bueno, a ver, lo que nosotros estamos investigando es eso, estamos investigando, si tiene vinculaciones con organismos de inteligencia también extranjeros, y si hubo algunos casos que surgieron a la luz, en primer término, fue porque cuando se secuestró el teléfono del señor D'Alessio, estaban los chats de los últimos dos meses, entonces no hay ninguna clase de dirección, es una investigación muy, muy compleja. Vuelvo, disculpe que vuelva con el tema, porque claro, se tejió mucha suspicacia a partir de las escuchas, a partir de los dichos de la diputada Carrió, y a partir de los dichos de propios Tornelli, a usted lo vinculan mucho con el movimiento Justicia Legítima, y con ciertos sectores del kirchnerismo, por eso dicen que no hay imparcialidad en este juzgado. Bueno, por más de que me quieran vincular con un sector o con otro, yo me tengo que atender a las pruebas, y acá lo que hay en este expediente, es un expediente de inteligencia, donde se investiga el espionaje, pocas veces se ha encontrado tanta prueba. Yo puedo tener, sí, mi ideología, me parece que a lo largo de mi vida he estado más cerca, en algunos casos, de algunas personas a las que me estoy a investigar, de aquellas a que me dicen que puedo llegar a tener alguna vinculación, pero lo cierto es que más allá de una cosa o de otra, los juzgados litigan absolutamente todos, y venga quien venga, si no hay pruebas, ninguna causa va a funcionar, y es una cuestión, a ver, de sentido, yo creo que se está dando un debate en el periodismo, en la justicia, acerca de cuál es el modo que nosotros queremos avanzar en las investigaciones judiciales, o en el periodismo, y puede ser, puede ser, que muchos de nosotros, en algún caso, podamos ser víctimas de algún hecho, si nos llegamos a equivocar, o vemos que fuimos víctimas de algún caso, bueno, tendremos que retroceder, pero lo importante es, cuál va a ser la discusión que nosotros nos vamos a generar en torno a los servicios de inteligencia, ya sean estatales o no estatales, y acá no tiene, a ver, esto no tiene un límite, no tiene un comienzo, no estamos diciendo que es de esta gestión de gobierno, de la anterior, yo, es cierto que estoy investigando una causa muy importante, que muchas veces sale información a la luz, a ustedes les debe constar que, porque alguna vez los he recibido a todos los periodistas en off, explicándoles que nunca he dicho ninguna clase de información, pero en la causa hay 15 imputados, se le ha tomado declaración a 15 personas, hay muchos querellantes, la causa tiene mucho movimiento, y bueno, en eso estamos. Justamente, doctor, uno de los imputados es el fiscal federal Carlos Estor, y está citado para el viernes, todo indicaría que no vendría, ayer hizo una presentación pidiendo la indagatoria de aquellas personas ex funcionarios, de aquellas personas que aparecen en escuchas telefónicas, y que él entiende que hay un complot en su contra. ¿Cómo se va a desarrollar? Si es que no viene, ¿qué puede pasar si a partir del viernes Estor Neely no se presenta? Mire, yo prefiero no hablar sobre la situación de un imputado en particular, y de su estrategia, yo no lo puedo juzgar en ese sentido, lo que sí puedo decirle, porque esto sí está en el expediente, es que la causa va mucho más allá, que incluso hay otro fiscal, al que se lo procesó por 11 operaciones de inteligencia, que sin ser arrepentido, reconoció haber actuado de esa manera, y que lo que se busca en cada uno de los casos es encontrar la verdad. Y a veces es cierto que podría haber intereses muy fuertes detrás de esto, si uno investiga, pero lo bueno es que se pueda explicar cuál es la situación de la investigación, y si hay algún grado de estrategia o confusión, bueno, son propios de estas causas. ¿Usted ve el interés de algunos sectores de utilizar esta causa justamente para declarar nula, para que se acabe con otras investigaciones por hechos de corrupción, como puede ser la causa cuadernos? Bueno, así como no puedo juzgar qué es lo que hace una de las partes en particular, y a donde se presenta, además tampoco puedo juzgar lo que hacen las otras. Aspiro a un cambio en el modo, sí, de comportarnos, ser respetuosos. Yo puedo tomar cualquier decisión, equivocada o acertada, que la Cámara la va a revisar. En este caso concreto, y otra cosa que escuché por ahí, de que foro un shopping, yo intervengo en todos los casos, todos los casos que son de esta jurisdicción, que pueden ocurrir en Pinamar, que pueden ocurrir en los 15 partidos en los que tiene jurisdicción, en las provincias de Buenos Aires a veces hay un único juez, y bueno, y esa es un poco la situación que tenemos en el interior del país. Y cuando uno tiene un delito en curso, como ocurrió acá, no tiene más que investigar, porque imagínese, usted tiene un secuestro extorsivo en curso, lo que tiene que hacer es actuar. Cuando hicimos el allanamiento, encontramos lo que encontramos, cámaras espías, armas, informes de inteligencia, referencias a valijas diplomáticas, chapas identificatorias de la DEA, chalecos de la prefectura, y bueno, y todo eso nos hace, nos permitió, darnos cuenta que la investigación era mucho más profunda, y de hecho, durante muchísimo tiempo, la prensa estuvo, mientras la causa estaba en secreto de sumario, creyendo que era una exigencia de dinero, que le hacía a un funcionario, a través de este señor D'Alessio, al señor Echeverría, y la investigación, cuando se levantó el secreto de sumario, se dieron cuenta que era una asociación ilícita con alcance nacional e internacional.